Y ahora, este súper golazo que sigue sojando en tú a la radio Si no eres tú, nadie, en la voz es Líder Aguilar Para conquistar tu corazón No sabes cómo me siento, cada amanecer sin verte Te esperas siempre despierto, porque te llevo en mi mente Tengo ganas de llorar Caña amor, porque ya no estás Pero tengo que esperar, porque prometiste que regresará Volverás, y aquí te esperaré, porque si no vuelves que te viviré Volverás, y otra vez sonreiré, porque yo te quiero, solo a ti te amaré Si no eres tú, nadie, porque solo contigo He sido feliz Si no eres tú Nadie, porque mi corazón, solo me habla de ti Si no eres tú Nadie, porque todo mi amor, solo es para ti Nadie, 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 nadie ocupará tu lugar Solo tú, solo tú mi amor No sabes cómo me siento Cada amanecer sin verte Te esperas siempre despierto Porque te llevo en mi mente Tengo ganas de llorar Ay amor porque ya no estás Pero tengo que esperar Porque prometiste que regresar Volverás y aquí te esperaré Porque si no vuelves triste viviré Volverás y otra vez sonreiré Porque yo te quiero, solo a ti te amaré Y si no eres tú Nadie porque mi corazón solo me habla de ti Y si no eres tú Nadie porque solo contigo te sigo feliz Y si no eres tú Nadie porque todo mi amor solo es para ti Y lo que está que sigue recorriendo toditito el Perú Somos la tribu, tribu, tribu Oye no bien, somos la tribu Para las calientitas en Iber Juara Willak Televisión Goza lo Perú Hayéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé